¿Qué fue rape entre Petro y líder del Partido Conservador tras denunciar atropellos? ¿Usted no sabe quién soy yo? El senador contó un incidente que tuvo su familia durante un vuelo internacional, por lo que el presidente advirtió sobre los peligros de usar la influencia para evitar procedimientos de seguridad. El presidente de la República, Gustavo Petro, se vio envuelto en una agria disputa con el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, luego de que este último denunciara un presunto abuso de autoridad hacia él y su familia en un vuelo internacional. La polémica surgió a raíz de una inspección policial de equipaje realizada a la hija del legislador durante un vuelo desde Marranquilla, la cual fue llevada a cabo sin aparente justificación, según las declaraciones de Cepeda. El senador hizo públicos un malestar a través de las redes sociales, afirmando que su familia había sido víctima de atropellos injustificados por parte de las autoridades. Denunció públicamente atropellos hacia mí y mi familia. Inició la guerra sucia. No es posible que, sin razón alguna, únicamente mi hija sea sometida por la policía a inspección de equipaje sin ningún tipo de justificación en un vuelo internacional desde Marranquilla", expresó Cepeda en su cuenta de equis, exigiendo una explicación por parte de la Policía Nacional. Estas acusaciones no pasaron desapercibidas para el presidente Petro, que decidió intervenir en el debate a través de sus propias redes sociales. En un mensaje dirigido al líder del Partido Conservador, el jefe de Estado recordó la famosa frase utilizada por algunas personas con influencia para ejercer presión sobre las autoridades. ¿Usted no sabe quién soy yo? El mandatario advirtió sobre los riesgos de recurrir a este tipo de comportamientos al sugerir que podrían resultar en consecuencias negativas e incluso quedarse fuera del avión. Oiga, senador, a mí como pasajero corriente me han mirado la maleta varias veces porque eso es un procedimiento protocolario de seguridad de las aerolíneas que hacen al azar. Manifestó Petro en su cuenta de equis. Consec, nunca uno debe decir, usted no sabe quién soy yo, porque se puede quedar del avión, agregó el presidente generando la respuesta inmediata por parte del senador Cepeda. Ante la declaración del presidente Petro, se generó un intenso debate en la opinión pública colombiana, lo que dividió las opiniones entre aquellos que respaldan las denuncias del senador Cepeda y que les consideran que la inspección policial fue un procedimiento rutinario de seguridad. La denuncia del senador Cepeda, ¿protocolo de seguridad o abuso de poder? Se generó un intenso debate en la opinión pública colombiana ante esta polémica desatada por el senador Cepeda en torno a un presunto abuso de autoridad durante un vuelo internacional desde Barranquilla. Sin embargo, revelaciones por parte de fuentes policiales ofrecieron una perspectiva diferente sobre los acontecimientos ocurridos en el vuelo en cuestión. Según la Policía Nacional, el incidente en el vuelo se debió a un procedimiento de rutina llevado a cabo por la aerolínea americana Nats. Se informó que la selección de maletas para inspección colombiana por la mencionada aerolínea como parte de sus protocolos de seguridad estándar. Quedaron 11 maletas en selección por parte de la aerolínea, de las cuales la mayoría tenía candados, que por política en la empresa debían ser abiertos por sus dueños, revelaron las autoridades. De los 11 pasajeros dueños de esas maletas, 10 la abrieron sin problemas, pero ella hilata el proceso y no quería abrir la maleta. Al final dice que era la hija de un senador que les iba a costar a los uniformados que le hicieran ese procedimiento. Los señores de la aerolínea al ver esa actitud cierran el vuelo. No son decisiones de la policía, de acuerdo con los agentes. Estas denuncias contradicieron una versión presentada por el senador Cepeda que denunció públicamente un supuesto abuso y atropellos hacia su familia durante el vuelo internacional.